Vino a buscarte pero no estabas. Ah, seguramente fue cuando salí. Eso me dijo la señora que me atendió. ¿Que habías salido? Sí, estaba muy estresada por todo lo que pasa en esta casa y fui a dar una vuelta para despejarme. ¿Qué pasa, Becky? Rocío, ¿por qué engañas a Vicente? A ver a Vicente y sin embargo sales a divertirte con el doctor Tinoco. ¿Te parece bien lo que haces? Es que en la casa me siento muy deprimida, Becky. Y junto a Vicente confieso que también tengo que tener alguna distracción. Aquí no puedo estar todo el día encerrada y tampoco en el departamento de Vicente. Me siento aprisionada. Me dan ganas de salir corriendo a la calle a ver gente, a pensar en otras cosas que no sean solamente tragedias que se viven en esta casa. Date cuenta. Trata de comprenderme. ¿Y todo eso tienes que hacerlo con el doctor? Es que solamente salimos a, no sé, a dar una vuelta o a cenar. ¿Hay algún pecado en eso? Claro que lo hay. ¿Cuál? Si tú lo sabes, dímelo. Que se lo ocultas a Vicente. Porque sé que no le va a gustar y no lo quiero lastimar por una tontería. Ay, ¿por qué no eres sincera con Vicente? Dile la verdad y termina ya con esta situación. ¿Me estás aconsejando que deje a Vicente? Por nada del mundo, Becky. Por nada. Niña Rocío. Niña Rocío. Le habla por teléfono el doctor Humberto Tinoco. Por favor, Balbina. Dile al doctor Tinoco que estoy dormida. Ay, no. Por mí puedes contestarle, Rocío. Yo ya me voy. Balbina, haz lo que te digo. Por favor. Sí, niña. Me imagino que habrá cosas que no puedes hablar con él delante de mí. Te imaginas mal, Becky. No pienses mal. Además, te tengo mucha confianza. Puedes tener por seguro que, oiga lo que oiga, no voy a ir a decírselo a Vicente. Eso tienes que hacerlo tú. Es que no hay ninguna verdad oculta. Te dije que el doctor Tinoco es solamente un amigo. Por el que dejas plantado a tu novio sabiéndolo mucho que lo lastimas. Bueno, Becky, ya te expliqué que no puedo condenarme tampoco a un sacrificio tan grande cuando el mismo Vicente no hace nada por salir adelante, por recuperarse. Esas mismas palabras te las dijo el doctor Tinoco. Te aprendiste bien la lección. No hay nada entre nosotros, Becky. Es lo único que te voy a decir. Eso lo sabes tú. Sí. Quizá no haya nada todavía. Pero ¿quién puede asegurar que no llegue a ver? Sí.